Bueno, ahora sí, hablando de videojuegos... Perdón, Maldita. En España se realiza desde 2004 una feria profesional sobre videojuegos. Se llama Gamelab y este año en sus tres jornadas subo conferencias, mesas redondas, talleres y lo más importante, grandes personalidades del mundo de los videojuegos. Nosotros hace ya 10 años montamos un máster, que es un máster para artistas y para programadores, en el cual realmente lo que hacemos es unir las dos vertientes, la vertiente más visual con la vertiente más técnica, de forma que los alumnos durante un año estén trabajando en su proyecto, que es lo que estáis viendo por aquí en las pantallas, que son proyectos de alumnos que les sirven luego de tarjeta de presentación para entrar en la industria. Pensad que aproximadamente 3 de cada 4 alumnos que hacen el máster de creación de videojuegos, al acabar el máster encuentran trabajo en la industria del videojuego, ya sea en España o en el extranjero. Tenemos gente en España, en Inglaterra, en todo lo que es el cono sur de América Latina, tenemos gente en Alemania. Es decir, la Pompeu Fabra exporta graduados que luego se incorporan a las empresas de videojuegos del mundo entero. Estuvimos con Daniel Sánchez Crespo, director general de Novarama, una de las empresas de desarrollo de videojuegos más importantes de España, a pesar de contar con un equipo de sólo 15 personas. Yo soy profesor en la universidad, pero yo también trabajo en una empresa de videojuegos y lo vemos continuamente, que estamos incorporando gente prácticamente cada mes. Fíjate una cosa, hay muchísimos desarrolladores argentinos y muchos desarrolladores chilenos, locales de allá, que les está yendo muy bien. Desarrolladores, por ejemplo, de juegos para móviles, para iPhone y tal y cual. Yo creo que al final, digamos que hay espacio para todo, para los grandes productos mundiales que se pueden hacer desde cualquier país, pero también hay espacio para las empresas de cada territorio, las empresas locales. Y en ese sentido yo creo que la sinergia con lo que es América Latina es total. Sinergia a nivel, evidentemente, de idioma, sinergia a nivel de una herencia cultural común y nosotros cada año tenemos aproximadamente, yo diría, entre un 25 y un 30% de alumnos que vienen de América Latina a hacer el máster. Y algunos se quedan aquí luego y algunos se vuelven a América Latina y tenemos gente en Brasil, tenemos gente por todos lados que ha montado empresas allá, saliendo de la ión. Ellos son autores de Invisimals, un juego de realidad aumentada que fue un hitazo en la PlayStation portátil en los últimos tiempos. La industria del videojuego yo creo que desde los últimos años está, vamos desde los últimos, dos décadas, perdón, está demostrado que funciona perfectamente bien, de hecho es una de las industrias que más ingresos genera, incluso por encima de cines, televisiones y demás, y podemos decir que tiene buena salud. En Gamelab también hubo lugar para grandes juegos. Se mostró cómo fue el desarrollo de Castlevania, Lord of Shadows, el terrorífico Limbo, el terrorífico Limbo. Y también las distintas versiones del Little Big Planet, uno de los juegos más innovadores de los últimos tiempos. En España definitivamente los videojuegos también son cosas serias. Mira, te doy un dato, ¿no? La industria del videojuego factura más que la industria del cine y la industria de la música juntas. Entonces, eso de que imitemos el cine cada vez es más al revés, ¿no? Cada vez más ves una película y dices, pero si parece un videojuego, ¿no? ¿Por qué? Pues yo creo que al final por un motivo muy sencillo, que es que nosotros ofrecemos algo que nadie más ofrece, que es interactividad. Es decir, si tú vas a ver una película, Indiana Jones es el héroe. Si tú juegas un videojuego, tú eres el héroe. Y creo que eso es una cosa que nunca nos van a poder quitar y hace que los videojuegos sean especiales.